El Deportivo Zapriza trabaja en la renovación del arquero Kevin Chamorro, quien cerró como el portero menos batido del Campeonato Apertura 2022. El Guanacasteco se consolidó en la titular del Monstruo tras la lesión de Aarón Cruz apenas en la cuarta fecha. Su ficha es de Carmelita, pero en el equipo morado buscan renovar al jugador de cara al próximo torneo. El jerarca de los tibaseños, Juan Carlos Rojas, fue enfático en que no tocarán muchísimo la planilla y solo esperan incorporar a dos jugadores.